Buenas noches, soy Cesapes, hola onda mi madre cantando y a Jessy, por aquí mi madre me ha traído esta linaza molida, para que yo me la tome pues, como ya les había mostrado en mis videos anteriores, y también le puedo echar las comidas, una cucharadita así ahí. Y por aquí mi hermana me ha mandado quequitos que ella ha hecho, que no puedo con una mano y la otra, pero en un momento. Aquí les muestro estos quequitos que ha hecho mi hermana, muy delicioso, gracias hermanita linda, Dios te bendiga y te humilde. Así que, pues Cesapes, buen provechito, por si alguno de ustedes va a comer algo en este momento. Y nos los he saludado, buenas noches. Por aquí son las nueve, ya van siendo las nueve y media de la noche. Y estamos aquí, por acá está mi mamá, con el bebé, estamos viendo el video que le subí hoy precisamente. Y no le muestro mi cara porque es que yo ya estoy en pijama, ya estoy lista para dormir. Salude a Jessy, diga hola princesa Pes. Ay sí, hola princesa Pes. Pues eso, princesa Pes, pues nada, espero que pasen una excelente noche y muy bendecida. Nosotros por acá estaremos un ratito con mi madre que no hace nada llegó. Y nos vemos en otro vlog, porque aquí hoy es domingo, ¿qué mamá? 16, 16 de abril. Y apenas estoy cogiendo la cámara para grabarles esto que mi hermana me mandó. Así que nada, besitos, los quiero mucho. Buenas noches. Buenas tardes, princesa Pes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que todos estén muy bien. Nosotros por acá estamos bien, gracias a Dios. Por ahí ya vieron a Carmen, que anda con su caja. Ah, salude, salude. Hola princesa Pes. Pero se ve bien. Bueno, aquí nos vamos yendo ya que nos vamos a encontrar con mi mamá. Ya vamos a traer el nuevo integrante de la familia. Ya les habíamos dicho. Pero vamos a tener un conejito. ¿Cómo es que Carmen ya está el nombre le tiene? Bueno, pero eso es una larga historia el nombre. Se va a llamar Mochi. Oigan, Mochi se va a llamar el conejito. Entonces vamos a irlo a recoger. Y ese, ¿cómo se llama ese? ¿Dónde vamos? Can Serra, hospitales de Nureka. Ah, en hospitales. Así que aquí vamos a tomar el tren. Así que vamos los princesa Pes. Ah, y yo ya les, ustedes me vieron la cara por la mañana. Yo no les saludé. Pero me estaba echando la mascarilla que mi mamá preparó. Así que ella ya después les explicará qué contiene esa mascarilla. Así que nos vemos más ratito. Bueno, princesa Pes, ya hemos llegado. Ya nos hemos bajado de aquí del tren. Y ahora vamos con el buscador a la boca del metro. Ay, ay, ay. Estaba como en bajada y casi me... Pues malo. Pues nada, por aquí está la ita. Hola, princesa Pes. Bueno, por aquí saludándolos. Y bueno, estoy como un poquito... Guapa al viento. Aguapa, aguapa. Bueno, como siempre. Un besito. Y siempre me da mucha alegría saludarlos. A todos. A todos en general. Y no dejo de darles gracias y bendecirlos. Por ese apoyo que le dan a mi hija. Los amo. Los amo. Ahora cuando ya vengamos de traer los conejitos, ya mi madre les explica lo de la mascarilla. Que por cierto, veo la cara bien. Ah. Ah, princesa Pes, Carmen me dice que no explicó bien. Los conejos. Porque claro, me van a dar otro conejito para mi hermana. ¿Cómo que como así? Yo no le dije que usted lo explique bien. Dije que se lo olvidó contar que nos van a dar dos. Dijo los conejitos y al principio era uno. Entonces falta el segundo. Pues eso, falta el segundo. Aquí le voy mostrando un poquito de este barrio. Bueno, ¿cómo le digo a esto? Pueblo, barrio, ¿qué es qué? De hospitales. De hospitales. Por aquí no los había traído, así que yo tampoco conozco. Mira este mural. Ah, sí, pues le estábamos haciendo un poquito este mural, pero... Aquí está interesante. Mi vida está llena. A ver. El otro día del culto quería pedir la canción, ¿qué se llama? Prere, Prere. Porque yo y yo la cantamos para dormir. Ay, Jessy. Ah, no, hay que, hay que... Hay que cantarla. Ok. Este ha sido más grande. El que creo. El que creo. El que creo. El otro día vi. El otro día vi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Yo pensé que eran más grandes, que se veían grandes. No, los papás eran grandes. Los padres, grandes. Sí, sí. Yo quería el mar. No, yo quería este. Está lindo. Está lindo. Ay, muchas gracias. Ay, tan bello. Ay, muy nerviosa. Sí. Sí. el pelo y lo hago en rodajitas muy pequeñitas finitas para que lo comien las conejas cuando son como los perritos no se se echan y esperan que las crías vengan no muy malas las dos son malas para mamá lo pisaba no antes que se muera lo que hacíamos de acoger en las patas las cuatro patas echarlo y que el acto así 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 han crecido si no no hubiera crecido mira yo tengo vídeo de aquí les presenta la que nos dio los conejitos hola soy ana de hospitales acabo de darle dos conejitos no sabemos si es macho o hembra o dos machos o dos hembra no se sabe hasta los cinco meses espero que le vaya bien que es un nuevo hogar hola princesa pes una vez más por aquí quería comentarles sobre la mascarilla que mi hija se aplicó esta mascarilla es muy buena porque cuando tú vas a la playa o cuando el sol te ha dado en la cara o tienes manchistas en la cara o que se te hace brotes que se salen brotes en la cara esta mascarilla es muy buena es una mascarilla de arroz y la cual lleva el aceite de oliva aceite de oliva y aceite de coco claro que hay otras mascarillas porque a veces el presupuesto no tenemos para comprar porque son productos que para muchos se les fácil pero para otros difíciles pero hay otras mascarillas que voy a enseñarles ya les estaré preparando esta mascarilla para que vean cómo se prepara pero es muy bueno hay otras mascarillas también que quitan las manchas y desde la primera vez que te echas se nota cuando cuando quita las manchas o cualquier bueno cualquier imperfección que es que tenga uno pero quiero compartir estas cosas con vosotros y también sirve mucho para las arrugas esta es una mascarilla que tú la puedes usar todos los días como hay otras mascarillas que nomás se la puedes juntar dos veces en la semana pero ya les estaré comentando ya les estaré mostrando y quiero compartir esto con vosotros porque es buena tanto para los hombres como para las mujeres y ya sabes que a veces uno esta parte de aquí se le quema uno en el con el sol o se le pone oscura y tanto aquí también como las como esto de las como se dice como las ojeras si esto de las ojeras aquí que se le pone en negro a uno también esto todo esto lo aclara y toda imperfección así limpia entonces ya les estaré mostrando como se prepara así que quiero compartir muchas cosas con vosotros y bueno feliz de poder 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 hablarles y expresarles mi cariño los amo a todos desde cualquier parte donde estén un saludo muy especial a mi amiga en mi hermana patricia está en italia un beso grande y bueno para todos los que nos escuchan y nos ven pero se les quiere la batiste ahora sí mira el conejito ay mira el conejito a ver yo sé que va a hacer ay mira el conejito mira por aquí cógelo papá no 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 Está re pelo, ¿eh? Ay, me tocaba poquito. Ay, sí. Ay, me tocaba poquito.